Música Nuevamente nos encontramos en Nígua En este momento hemos aprovechado la ocasión para hacer una cuanta paradita Y conocer los lugares que todavía nosotros no hemos visitado Este lugar acogedor, interesante, lleno de ruinas, de lugares hermosos Y ahora mismo estamos en el antiguo ingenio Don Diego Caballero Bye bye, acompáñenos Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Acompáñenos en nuestra nueva experiencia Y otra vez en Nígua ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!